La descentralización siempre es una oportunidad y en este caso la descentralización ambiental es también una oportunidad porque los conflictos se dan en el territorio, se dan con la gente y su relación con los recursos naturales o su relación con organizaciones y eso se da en el territorio, por lo tanto, si los gobiernos locales, en este caso los gobiernos seccionales descentralizados también pueden tratar estos temas de una manera más directa con los actores es siempre una oportunidad. Consideramos que es necesaria una absoluta integración y armonización entre los niveles locales y nacionales para la formulación y adopción de políticas públicas. Fortalecer la gestión local con una soberanía sobre los recursos naturales con una prioridad en la gestión y en el ordenamiento del territorio es lo único que permite la transformación de estos conflictos socioambientales en políticas públicas de largo plazo y sustentables. Bueno, la descentralización tiene un par de ventajas evidentes que es que primero pone la gestión más cerca de los ciudadanos y de la gente, con lo cual hay una mayor posibilidad de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que le está pasando a la gente y por lo tanto tratar de modificar la realidad en forma positiva. Es también el ámbito local en el que con mayor claridad se ven los impactos de malas decisiones. Por el otro lado, el inconveniente que puede surgir es que a veces la solución de esos problemas no están necesariamente en la escala local, sino en escalas regionales o nacionales. Y hay una tensión, por lo tanto, en general, entre los intereses y las visiones nacionales o regionales y las visiones locales. ¡Suscríbete al canal!